7 más 1, sí, 8, cuestión, no tengo 8 brazos como, igual voy a buscar, porque no sé cuántos brazos, el tentáculo tiene los pulpos, cuestión, no tengo 8 tentáculos como los pulpos, no puedo hacer, o sea, viste que el pulpo con un tentáculo te edita un video, con el otro está prendiendo trim, y con el otro está haciendo la tarea del colegio, yo no puedo, viste, o hago esto, o hago lo otro, pero yo entendió, viste, no puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo, che, este audio no lo va a escuchar nadie hasta acá, así que aprovecho de decir, me voy a hacer el loco, voy a hacer una travesura, che, Josefa, la que, el kiosco acá la gina de mi casa, que le debo 30 pesos, no te lo voy a pagar nunca, Josefa, los 30 pesos, me fíate al pedo, no te lo voy a pagar, porque no voy nunca a comprarte, ¿me entiendes lo que te digo? No voy nunca, siempre voy al supermercado, y me pinto, y te debo 30 pesos, te lo voy a pagar nunca, boluda.